Hola amigos de Vandal, ¿qué tal estáis? Soy Sal González y hoy vengo a traeros el análisis de mi compañero Ramón Varela de Shenmue 3. El análisis que ha escrito él después de pasarse el juego, de pasarse esta tercera entrega de uno de los títulos o de una de las sagas de culto más importantes o más populares de la historia del videojuego. Y bueno, durante los próximos minutos vamos a hablaros de todos sus pormenores. No nos entretenemos más y comenzamos con el videoanálisis de Shenmue 3. Después de numerosas peticiones a SEGA para que continuase con la saga Shenmue y de que los aficionados hubieran perdido toda esperanza, por sorpresa el E3 2015 vino en compañía de que Yu Suzuki, creador de la obra, buscaba financiación colectiva para desarrollar Shenmue 3. Tras cuatro años de espera nos llega, por fin, el fruto de este trabajo a Playstation 4 y PC. Tras jugarlo podemos decir una cosa, es Shenmue con todo lo bueno y malo que ello implica en 2019. Para esta entrega Suzuki ha optado por la decisión más sensata, la de no traicionar a aquellos que han esperado pacientemente la continuación que son, en definitiva, quienes van a disfrutar del juego. Antes de comenzar con el análisis queremos deciros que el juego simplemente cuenta con un resumen de la historia en forma de video, por lo que os recomendamos encarecidamente jugar primero a las remasterizaciones de los dos primeros, tanto para comprender mejor la saga como por el carisma de sus personajes y la ambientación de estas entregas, algo que no os va a dar ningún resumen en video. Pasando ya a los meollos de Shenmue 3, la primera tarea en esta entrega será investigar una pequeña aldea, muy tradicional y reticente a los extraños. Nuestras preguntas serán respondidas con evasivas incluso por los niños, así que el primer paso será ganar su confianza. En la aldea conoceremos pintorescos personajes, un dojo de artes marciales, su templo, el modo de vida de la población de canteros y el resto de los ancianos o jóvenes, ya sea entrenando Tai Chi o descansando de una de las mesas del restaurante. Sin entrar en muchos más detalles, la historia global de Shenmue 3 nos llevará por nuevas localizaciones, nos enfrentaremos a viejos y nuevos enemigos y veremos personajes clásicos. Sin embargo, más allá de estos reencuentros y conexiones con el pasado, el principal atractivo de Shenmue 3 serán las historias que va tejiendo en su narración de venganza, amistad y fantasía. No es tampoco el final de la historia, así que todavía quedarán muchos cabos por atar al finalizar este capítulo, que nos hará rezar para que Shenmue 4 no llegue dentro de 20 años. Shenmue 3 cuenta con novedades a cuenta gotas, sobre todo en lo que se refiere a aquellas relacionadas con dar una mejor experiencia para el jugador. A grandes rasgos, poco podemos descubrir a los fans de la saga. Este tercer juego no está influenciado por ninguna de las tendencias actuales en los sandbox, ni indicaciones claras en la interfaz de nuestro objetivo, ni torres de sincronización, ni nada que se le parezca. Parece que Suzuki tenía todo diseñado en su mente desde principios de los 2000 y solo necesitaba un equipo para llevarlo a la práctica dándonos un título con un diseño de juego digno de Dreamcast, funcionando en Unreal Engine 4. El pilar de Shenmue es la investigación, la raíz de la que parte todo. Para comenzar a tirar del hilo es necesario hablar con personas, que a su vez nos llevan a otras, nos dan indicaciones del próximo destino al que deberemos acudir, etc. Eso sí, la población no siempre colabora sin rechistar. Shenmue 3 incluye numerosos minijuegos, unos opcionales y otros no tanto, que están justificados de alguna manera en la historia. Por ejemplo, mientras estamos investigando quién está detrás del ataque de unos matones, los niños nos harán jugar al escondite para darnos pistas. Otro ejemplo es apostar en un juego de azar para obtener información. En esto, Shenmue 3 no engaña a nadie siendo exactamente lo que se pedía de esta secuela. A las mecánicas anteriores hay que sumar los aspectos de simulación. Río se agota al correr o al luchar y necesita alimentarse. Para ello hay que comprar comida, pero nuestros recursos económicos son limitados y deberemos de buscar plantas medicinales para intercambiar en una tienda, realizar trabajos, ir a la casa de empeños, conseguir colecciones o participar en minijuegos, pues de vez en cuando se nos pide un desembolso económico bastante importante. Además, la salud se comparte con el hambre y la resistencia, lo cual puede ser agobiante para quienes deseen andar rápido. Puede sonar tedioso, pero la fórmula de simulación sigue funcionando hoy como en 1999 y no deja de tener sentido. Además, Shenmue 3 es un juego de ritmo lento, a veces incluso demasiado, que se debe disfrutar con la calma de un viaje virtual. Cada ciudadano es único, aquí no encontrarás ese montón de personajes no jugador anónimos que aparecen en la mayoría de los juegos siendo prácticamente lo opuesto de lo que podemos ver en las superproducciones actuales, demasiado preocupadas por sorprender al jugador cada 5 minutos con una nueva mecánica o giro que mantenga su atención. Shenmue no necesita estos artificios, ese es su secreto para permanecer en el recuerdo de los fans. Pese a que el esquema de controles e interfaz de menús es bastante similar a lo visto en sus predecesores, sí se han hecho retoques mínimos para hacer más cómoda la exploración y el progreso manteniendo la función de acelerar el tiempo de Shenmue 2 para esperar a un evento. También nos encontramos con que el control es más satisfactorio que lo visto en los originales y la cámara no se vuelve loca entre cuatro paredes. No son aspectos que revolucionen la saga, pero es un paso adelante para que Shenmue 3 sea más agradable para jugar. Hablando de la lucha, esta cumple mínimamente su papel, aunque peca de ser muy simplona y nos ha parecido algo inferior al resto de entregas. Está lejos de las posibilidades de la saga Yakuza, pero al menos no es un mero machacabotones y necesitaremos aplicar algo de estrategia para saber buscar la mejor posición en cada momento o cuándo va a dar un golpe. También queremos señalar más aspectos en los que este Shenmue 3 se nota limitado, por presupuesto o uso de licencias. SEGA se ha desentendido del proyecto y salvando algunas excepciones, nos olvidamos de los juegos retro que aparecieron en los originales. Hay máquinas para pasar el tiempo, como la típica de Boseo, pero se ha perdido esa sensación de juegos dentro del propio juego. Los entrenamientos también pueden resultar demasiado simplones en cuanto a su ejecución, aunque la recompensa suele merecer el esfuerzo. Los Quick Time Events son poco permisivos, sin animaciones dinámicas ante un fallo. Casi parece que están como un mero homenaje a los primeros Shenmue, aportando muy poco y pidiendo a gritos un poco más de trabajo. De hecho, cada jugador detectará los apartados mejorables sin dificultad. ¿Significa esto que esta tercera parte es un mal juego o comete más errores que los originales? No. Al igual que Shenmue 1 y 2 tiene sus aspectos cuestionables, pero todo funciona con el pegamento de una buena aventura que nos ponen los zapatos de río. Quienes valoren por encima de todo el descubrimiento, unos buenos personajes y una historia clásica de misterio, no tendrán problemas para adorar el juego y quitar peso a toda una serie de fallos que están ahí. La historia tampoco tiene mucho que contar, ni la narrativa destaca. Hay abuso de relleno para ampliar su duración, y veremos decisiones jugables de hace dos décadas que hoy están muy superadas. A nivel técnico, lo cierto es que Shenmue 3 luce bastante bien si tenemos en cuenta su origen, el de un juego apoyado en Kickstarter y otras fuentes de financiación ajenas a la participación de SEGA, con un equipo más reducido que el de los juegos de drinkas. Por mucho dinero que obtuviesen en el Kickstarter, Yu Suzuki y su equipo no contaban con un presupuesto como para hacer un juego tan revolucionario como lo fue el primer Shenmue. Esto quizás sea un poco decepcionante para aquellos que imaginaron una secuela que, otra vez, sacudiese los cimientos de la industria. No importa, Shenmue 3 tampoco quiere reinventar la saga, sino continuar la fantástica base de la serie. En la parte positiva a nivel técnico tenemos que los escenarios son preciosos y los personajes principales han sido actualizados con un buen resultado que nada tiene que ver con lo visto en el primer trailer del juego. La dirección artística compensa muchas carencias y es un placer pasar por las calles, cultivos o campos o detenerse en el borde de la carretera para recoger regaliz o contemplar la iluminación según la hora del día. No es uno de esos juegos catalogados como Zen, pero probablemente la saga fue de las primeras en hacer que el jugador saborease las tareas más mundanas, alejándonos del estrés. Estas virtudes no ocultan defectos que se habrían corregido con un pulido extra. Los gestos faciales son casi inexistentes y el modelado de los secundarios no siempre da con el punto justo entre lo estilizado y lo caricaturesco, desentonando demasiado en un entorno que ha ganado en realismo. El juego, a diferencia de los anteriores, llega traducido al castellano, aunque algunas líneas de diálogo chirrían un poco dentro del contenido. También nos encontramos con numerosas pausas de carga, cortes en cinemáticas que nos sacan de la inmersión, así como la bruta transición de temas musicales que hacen que la banda sonora luzca menos de lo que debería. Sin embargo, la ambientación gráfica y sonora sigue siendo excepcional dentro de sus limitaciones. En definitiva, para ir cerrando este videoanálisis, Zenmue 3 es puro Zenmue de todos los sentidos. Quien haya disfrutado de las entregas anteriores encontrará en el juego justo lo que esperaba, y eso es mucho más de lo que se auguraba cuando en 2015 Yu Suzuki pedía dinero para avanzar en una saga que parecía muerta. Zenmue era un perro verde dentro de las superproducciones y hoy es casi lo opuesto a los lanzamientos que podemos encontrar en el mercado. Un juego pausado, más conversacional que de acción, notable cuando se convierte en un viaje virtual a China pero deficiente cuando pretende ser lo que no es. Zenmue fue un juego adelantado a su época y ahora Zenmue 3 se siente anacrónico, más en su contenido que en la presentación, pero nos atrevemos a decir que esta ausencia de cambios drásticos será uno de los puntos fuertes para los fans. Es un juego reconocible desde el primer minuto, sin sorpresas desagradables o gestos por atraer al público que nunca ha querido la saga. Que si es regular e inferior a sus predecesores por razón de presupuesto personal implicado, no está reñido con que dentro de unos años quizás todavía se recuerde con cariño. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este videoanálisis, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos, y ya sabéis, a jugar sin parar amigos. Un saludo, chao chao. Un saludo, chao.